Desmanes se evidenciaron en la comuna de Puyegüe, principalmente en la villa Entrelagos, en donde cinco locales gastronómicos se vieron afectados. Se trata de negocios que fomentaban el turismo ubicados en la costanera de Entrelagos, los cuales sufrieron daños a pocos días de haber sido entregados a los locatarios. Al respecto, la alcaldesa de la comuna de Puyegüe, María Jimena Núñez, repudió el actuar de quienes realizaron estos destrozos, agregando que solo dañan a gente de esfuerzo, perjudicando su fuente laboral. Repudiar enérgicamente a los vándalos que vienen a hacer un tremendo daño a la gente más humilde, porque aquí estos locales lo van a trabajar gente que necesita, gente que realmente quiere salir adelante de esfuerzo y trabajo y venir a romper los toldos aquí al pueblo gastronómico. Nosotros creemos que no contribuyen nada, todo lo contrario, al turismo y no dimensionan la cuantía que esto puede significar para nuestra comuna. Asimismo, Cristian Alvarado, presidente de la agrupación de turismo El Esfuerzo, lamentó el hecho, comentando que estos locales benefician a 150 comerciantes que lucharon por obtener esta infraestructura. Somos 150 personas beneficiarias de estos locales como para trabajar la temporada estival. Y bueno, me siento de repente bien triste y mal a la vez, porque en vez de poder dar un buen espectáculo, un buen servicio, digamos, al turista, venimos hoy día y lo encontramos que todos los locales, no los locales, la realidad fueron los techos que le hicieron pedazos. Desde el municipio de Puyehue, informaron que realizarán las denuncias respectivas e instalarán cámaras de seguridad en el sector para que esta situación no se vuelva a repetir y también así identificar a los autores del hecho.